amor una cuidadita podemos ahí está este al parecer le va a tirar y se la colocó bien no es fácil lo que va a suceder este casilla no se quiere quedar con el gane casillas totocón toticón qué jugadita qué goles hace a ver a dónde ha ido a prender quizás ha estado entrenando en el topic sin este hombre de veras ya saben que recortado dice también se la ha preparado y cerquita anduvo parece que tenemos lesionado ya a sergio ramos y qué pasó pues papi terminé de armar muchachos y mi amor vamos a pasar una noche con vos al parecer aquí se han armado varios canopis ya siri está armando actual no recuperas este dólar como no el perrito me lo da el perrito me lo da ahí se prepara otra vez casillas no quiere dejar mire mire que desquite más rápidamente qué hombre se prepara sergio ramos trae el balón lo pone listo para fusilar a totocón cerquita le pasó mano solo la cabeza le pasó tocando parecer vienen allí ya parecer miren así está la situación no es fácil lo que está sucediendo con estos muchachos pueden ver esto se está poniendo serio aquí se sube el pantalón a pesar de que le queda corto pero él se lo sigue mire y cerquita le anduvo al parecer que yo creo que ramos sergio sergio la va a seguir tocando y ya con eso con los 100 pesos que le va a quitar a ustedes todo 100 pesos que le va a quitar por este gane que va a tener aquí ya no va a ser fácil ya le sirve para la sobada ahí viene viene están preparando al parecer no ha sido fácil al parecer el ulechacho ha tenido la visita de de Iker Casillas y de Sergio Ramos un saludo para que está cumpliendo año Ernesto Castro un saludo para Ernesto Castro al parecer los salvequea los tunantella un poquito ahí hasta rompió la malla al parecer ya no tiene otra parecer que viene Sergio Ramos no viene este este es Casillas Totocón ahí está vamos 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 te prepara Totocón y mire que colocación la puso donde tejen las arañas no es nada fácil lo que está sucediendo en este sector se están jugando mucho mucho dinero la plata la plata aquí se está jugando la plata 100 dólares que están en juego de martillo se lo puso de martillo se lo echó pero él la pone donde tejen las arañas estilo David Becka dije que va ahora grabar